... Estuvimos reunidos también, haciendo un balance de lo sucedido. El día 27 hay una audiencia pública que va a ser acá en Argentina por el uso de las rutas aéreas, que pensamos que no va a haber ningún inconveniente porque no compite con nadie, digamos, porque son rutas que hoy no las utiliza nadie, o sea que no hay un oponente a esta ruta y está la decisión por parte de la empresa de avanzar en lo que el dueño de Avianca anunció acá en Tucumán, digamos, que Tucumán va a ser un hub, los vuelos que se van a hacer de Tucumán a las regiones del NOA, del NEA y de Cuyo, y desde Tucumán los viajes que se van a hacer a Iquique en Chile, a Lima en Perú, a Asunción en Paraguay, a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y a Brasil, a Florianópolis y a San Pablo. Eso está confirmado, lo volvió a confirmar, así que bueno, son los pasos administrativos que quedan para que esto, felizmente, a partir del año que viene, pensamos fines de mayo, primeros días, primera quincena de junio, ya empiece a operar Avianca con cuatro aviones que van a estar fijos en Tucumán, desde Tucumán para el resto de la región.